Las cosas ilícitas en las costas colombianas abundan. Durante los últimos tres años, para el año fiscal del 2014, nosotros tuvimos interdicciones totales de alrededor de 94 toneladas en alta mar. En el 2015, esa cifra subió a algunas 150 toneladas métricas. Y en el 2016, terminamos con casi 300 toneladas métricas de drogas incautadas en alta mar. Un dato que corrobora un incremento entre el 2014 y el 2016 del 320%. Claro, aquí por no meterse en temas políticos, no se atreven a vincular las 180.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia con el aumento de cocaína, que está siendo interceptada en alta mar. Tenemos un gran aprecio y respeto por el gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo quieren opinar si Colombia debería reanudar la aspersión aérea para reducir los cultivos ilícitos y, por ende, la cantidad de cocaína que sale del país? Los colombianos tienen que escoger sus propios métodos, pero la erradicación tiene que ser parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es la prevención, especialmente en Estados Unidos. Tenemos que tener un balance entre los programas de prevención y las tareas de interdicción. Una vez las embarcaciones tocan tierra, la carga de cocaína se dispersa y es muy difícil encontrarla. Saben que su labor va para largo. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Gracias!